Toña Belkis Hernández participa del coro del PIAM desde sus inicios. Es abogada de profesión, pero la música es su pasión. Actualmente tiene 90 años y guarda como un legado la historia de la agrupación en su memoria. Éramos 17 personas, ¿verdad? De esas 17, la mayoría fallecida. Quedamos cuatro. Nosotros cantábamos con don Rafael Saborío, ¿verdad? Un grupito pequeño. Y entonces al abrirse ese curso, porque doña Miriam nos vio, le pareció bueno hacerlo solamente de adultos mayores. Entonces llamó ella a varias compañeras, ¿verdad? Y comenzamos, ya le digo, 17 personas éramos. Al igual que doña Belkis, doña María Eugenia tiene muchos años de pertenecer al coro, exactamente 15. Para ella, la música lo es todo. La ha hecho una mejor persona y le ha permitido vivir experiencias únicas. Para mí, la música representa muchísimo, muchísimo. Es una alegría tan inmensa de saber que ya viene el día del ensayo, que ya viene un concierto. Yo vivo la música dentro de mí. Pues la primera vez que cantamos en el Teatro Nacional, yo lloraba de la alegría. Para mí es demasiado, es demasiado. Yo vivo la música, como le digo. Es algo impresionante, es algo que lo disfruto montones, porque me da vida. Y es que aporta tanta vida, que este 2019 los adultos mayores que lo conforman celebran el 30 aniversario de esta agrupación de la UCR. Juan Pablo, su director, reconoce que sus alumnos le han aportado muchos valores y le han hecho crecer como profesional. Ha sido una experiencia bastante interesante. Es una población que maneja unos valores todavía muy bonitos, hábitos muy particulares. Bueno, me han hecho muy paciente, me han hecho muy puntual, porque ese ha sido un problema del costaricense, la puntualidad. Pero ellos mantienen hábitos muy bonitos. En 30 años, el coro ha tenido una proyección artística enorme. Ha visitado distintas comunidades, instituciones y ha llenado de alegría a todo aquel que lo ha escuchado. Hacemos acción social. O sea, nosotros como pertenecemos a la vicerrectoría de acción social, entonces nuestro trabajo es justamente eso, es acción social. Nos acercamos a diferentes comunidades dentro y fuera de San José. Actualmente, el coro está conformado por 50 adultos mayores. Actualmente, el coro estáformado por 50 adultos mayores. Ateres va con 12% mayores. Gracias.